Amigo agricultor, colega de ingeniería agrónomo, bienvenidos a otro vídeo más sobre cómo empezar a utilizar la plataforma digital de Yara AdParm. En el vídeo anterior empezamos a ver cómo puedes registrarte para poder empezar a crear soluciones de tasa variable y poder empezar a monitorear tus cultivos. El día de hoy te vamos a enseñar a cómo navegar dentro de la plataforma y poder desarrollar todas las actividades que necesitas en la comunidad de tu hogar, de tu oficina o de tu negocio, desde una tablet, computadora o el mismo teléfono. Puedes elegir entre subir tus lotes desde un archivo shapefile desde manera digital o dibujarlos utilizando la plataforma mediante un sistema de puntos donde tienes que cerrar cada parcela que quieras registrar. Puedes empezar a registrar cualquier cantidad de lotes que desees y empezar a monitorear tus cultivos a partir desde ya. Una vez que trazaste tu lote o subiste el archivo en el cual se encuentra de manera digital, ya solo nos falta agregarle un nombre para poder identificar ese lote y poner el cultivo extensivo del cual nos estamos enfocando. Después de ahí, solo necesitas guardarlo y ese lote se queda ya registrado para cada vez que tu inicia sesión puedas seleccionarlo y empezar a monitorear tus cultivos o crear la expertización de tasa variable. Ya que tienes registradas y creadas todas las parcelas que necesitas, solo hace falta empezar a ver las diferentes vistas que la plataforma nos arroja. Tienes la vista del mapa base que es a como se ve desde el satélite. Tienes la vista de cómo va el desarrollo del cultivo. Tienes la vista por imágenes de NBI que nos puede ser perfecta para antes de que cierre el docel. Ahora tienes la vista de N-Sensor que nos puede dar imágenes un poco más optimizadas para poder ver la vista después del cierre del docel. Y tenemos también la nueva vista de N-Sensor que es la que nos da todos los mapas de biomasa de la manera más óptima que podemos tomar. Amigo agricultor, colega de ingeniero agrónomo, ya sabes cómo navegar dentro de la plataforma, pero es hora de mostrarte cómo serán los usos aplicados al campo. Acompáñanos en el próximo vídeo para ver cómo podemos monitorear nuestros cultivos y ver el desarrollo de estos mismos. AdFarm, fertilización precisa hecha simple.